Bueno, quiero agradecer a toda la afición por todos los mensajes tan lindos y positivos que me han mandado en este día tan especial para mí. Y contento por seguir escribiendo historias bonitas para Costa Rica. En lo personal agradecido con Dios por la oportunidad de poder llegar a los 100 partidos, de poder marcar un gol y ayudar al equipo a conseguir la victoria. Y bueno, contento por todo lo que viene, por todo lo que estamos comenzando con este grupo tan positivo, tan bueno y nada, ahora seguir hacia adelante. ¿Esta es la mejor versión de Joel o todavía hay mucho por ver? Yo creo que uno nunca se tiene que poner mejor versión, nada más tiene que seguir trabajando, esforzándose para que las cosas sigan mejorando. Nada más le pido a Dios que me dé salud para poder hacer las cosas de la mejor manera y seguir ayudando a mi selección. ¡Gracias!